Música Me encantó la temática de este mes, como ven es una ambientación de motos de alto cilindraje Y motos antiguas, pienso que todo esto tiene que ver con mi personalidad Mostrando la sensualidad de una chica atrevida Y me encantó todo lo que tuvimos esta sesión de fotos para ustedes, no se lo pueden perder Música Esta sesión de fotos fue con mucho esmero, con mucha pasión, mucha dedicación Tuvimos una medición, donde estuvimos mirando que perfil tenía cada modelo Tuvimos un detrás de cámara, un fotógrafo excelente, muy profesional Un equipo de trabajo maravilloso y el maquillador Música Me encanta ser chica cubo, porque aquí me pueden conocer, pueden saber un poco más de Paola Estrada Y eso creo que es un trampolín para que las personas puedan conocer y abrir mi campo laboral Entonces, nada, emocionada de mostrar lo que soy, lo que tengo y espero les guste Música Música